uno no acostumbra a comer camarones, es el que es prohibido está rodeado de mierda ya lo dije en un video eso, es verdad estaban hablando que es 2.500, 2.500 es un salario ultrapasa un salario mínimo en Cuba ya, 2.800 2.800 dólares más con salario Leyan, la primera cosa cuando tú entras aquí en el mercado tienes esto aquí que es para tú ver los valores de las cosas una de las cosas que me ha impresionado ahora mismo en el mercado es que la Habana Cruz porque según Cuba, Estados Unidos tiene un bloqueo económico, un embargo eso es que no puede comercializar con otros países y aquí ahora en Brasil le estoy viendo a Habana Cruz es de Cuba, un producto de Cuba esta línea es producto cubano miren cuánto lo venden miren cuánto que está el producto cubano este viene 89.90 89.90 89.90 allá viene allá eso vale de 8 viene costando 8 dólares al incluso más barato allá y la venden aquí pero es un producto cubano no entiendo qué pasa Fanta Fanta Maracuyá eso no existe este es el producto de Maracuyá el único producto de Maracuyá es de naranja ya naranja exacto ya ni Maracuyá ni Guayá cuánto de aranjas que está ahí encima este es mi tamarindo no necesito estoy explicando para ella gente porque ella quiere lentilha 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 mima es la mala palabra la coca lentilha aquí tiene esa gente que está por 10,90 yo falo siempre qué locura otra maíz económica pues yo siempre pego más barato también un de ese preto dos feijón dos feijón todo eso mira esto es arroz también arroz preto arroz eso es arroz eso es arroz no no eso es para cocinar ya ese aquí parece que es la primera vez que está aquí en un mercado y están dos sanos se entiende pensé que este arroz era arroz para limpiar arroz para limpiar como si todo eso es arroz todo arroz todo y ese aquí ven con feijón con feijón ya viene con feijón todo es un desodorante para que no hay que si no hay ahora porque nosotros hacemos así vamos en cinsam entiendes un desodorante hermano no tiene no tiene él le gustó de ese para un francés mira está a 12,90 aquí está para aquí está bueno por lo menos con dos tipos de pan con semillas esto no en Cuba se ve un poco tipo de pan pan flauta pan de lato así pan redondo estoy asombrada que vengo eso lleno es porque están faltando cosas ali y tienen que hacer un repón las cosas está lleno está lleno el mercadino está lleno para nosotros oye haciendo fotos y grabando estaba haciendo videos el domingo ¿cuánto que está? ese es mejor el 24 el día 10 ¿cuánto? ah ya el día 10 todavía que allá no comemos todo yo no como eso usted nomás yo no come perro si no come perro si no no cogerlo y coger como lamento ¿cuánto que costó eso? 14 varía 30 varía 30 barato barato o caro para ustedes barato o caro barato 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 él dice que va a trabajar gente con un buen café de mañana ovo bacon esas cosas gente hablando hablando que es aquí picadillo carne moída es la mortandela él está hablando ¿qué? después de la patica ¿cuánto? 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 los dos tamaños ¿cuánto? ¿cuánto cortaba el paleto? ¿sí? id después hermoso ¡ comparisons! ¡es prohibido! ¡es prohibido! ¿cuánto? ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Te cogí respirando Frutos secos Olio ¿Qué es eso? ¿No? No Mi esposa le gusta ¿Te gusta el queso? Un pedazo de queso Sí, de tres kilos De queso bouda En Cuba viene costando $7,000 ¿Más el salario mínimo? El salario mínimo en Cuba es $2,500 ¿De cuánto? El queso estamos hablando de $7,000 ¿Más el salario mínimo en Cuba? Las personas que tienen salario mínimo no pueden adquirir ese queso ¿Más el queso? $7,000 ¿Un queso? ¿Más el salario mínimo en Cuba? Es un medio Es difícil comprar ese queso ¿Más el queso? Es así más o menos, ¿eh? Ahí, ahí Ahí viene siempre ¿Vale? ¡Vale! Ahí está grabando ¡Mammy! 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 ¡Estoy youtuber! ¡Y a youtuber! ¡Mammy! me grabó la gente la reacción de ella estoy al ire cuando todo con aceitona tú que vota aceitona ese que tenga que hacer tono pero no más quizás porque para otras personas pero para los cubanos crean que no es normal es chocante verdad es normal para ustedes es normal pero para los cubanos es una cosa chocante es como si ve tanta variedad de cosas que es eso porque hay muchas en Cuba abrieron las tiendas de MLC nunca abrieron también aquí las tiendas de MLC en Cuba son las tiendas por moneda convertible viene siendo el valor de dólares en carretas ayer nunca aparecieron así como está en este mercado y la variedad que tiene asombrado con toda la variedad que hay aquí en este mercado él está hablando a gente que ni cuando abrieron las tiendas de MLC que están en dólares había tanta variedad así como está aquí en este mercado cinco bistecas que ven siendo como cinco lomos en Cuba más o menos cuántos hay? aquí está por 11.06 es que en Cuba la libra de lomo la libra de lomo vale 7.50 el lomo es huesado 750 750 una libra pesos cubanos el dólar está a 270 hay que que te quedas así pensando que te quedas así pensando abele ¿ve tantas comidas aquí? no oleando frangos es que mira todo esto aquí es pollo y aquí tú te vas a encontrar diferentes tipos de pollo que pasa que abele en Cuba trabajando trabajando siendo una persona honesta honesta trabajando no te da para adquirir nada de esto nada nada incluso incluso un paquete de de pollo incluso un paquete de pollo vale 3.000 pesos 3.000 pesos 3.000 pesos y el salario mismo es de 2.500 una persona honrada que viva tranquilamente su salario no le da como mantiene a su familia a su vacufilio como lo mantiene mira mira aquí venden también el frango temperado es por la carne temperada temperada es sazonada esto de aquí es temperado ya eso viene sazonado eso lo echó en la candela tú lo echó en la candela estoy hablando para él que le hayan temperado que eso pega a él y llegue en casa y cociña a él porque le hayan temperado al mundo después de la casa porque eso es bueno para entre las personas que trabajan ahí al frente de la casa ya echan el fuego en la candela y ya todo pensado todo pensado todo pensado aquí tienen los peces de esta parte aquí es esto ah peces todos esos pescados y frutos del mar son mejores esto que es al menos ajá y croquetas y croquetas no cogí la cara de ella esto es croquetas esto es peces también esto es peces mira quien está aquí hola mira quien está aquí mira quien está aquí no es chiquitito como el cubano no acostumbra a comer camarones hola esto deja que vea el peletón de pescado me deja ver el otro pescado ahí todo el mensaje no voy a ir para allá eso se le gusta el salmón el salmón si es caro el salmón si aquí también es caro y en cuba en cuba no le preguntas a cualquier cubano trabajador ahí que no existe y es un pescado caro porque lo estoy viendo aquí en el ministerio el salmón si aquí es caro más en cubano yo nunca vi nunca vi eso no el salmón no existe en cuba no existe es y eso hay pescado también una isla que está rodeada que está rodeada de mar ya lo dije en un video eso es verdad estamos hablando que cuba es una isla que está rodeada de agua y no tiene peces 3.000 pesos viene costando 3.000, 2.500 2.500 es un salario ultrapasa el salario mínimo ya con esto ya ya o sea el salario es menos que eso ah mi Dios cuánto es 3.500 2.500 2.500 pesos cubanos a nutella y el salario es 2.400 ahora el leite gente a ver me da mucha tristeza porque esto de la leche a ver en cuba se la dan a los niños hasta los 7 años incluso en leche en polvo no tiene nada que ver con esto por supuesto eh un niño se la quitan la leche a ellos le dan leche por una librera de abastecimiento regulada se compra se compra ahí una vez al mes le dan una bolsa a un niño por un precio subsidiado como le dicen le dicen ellos en cuba el gobierno cubano le dicen un precio subsidiado que se refiere con eso que la bolsa de leche te vendría saliendo en 7 7 pesos moneda nacional pero que hacen las madres cubanas esa leche en polvo hay veces la venden porque no tienen otra cosa que darle comida al niño entonces la venden y esa leche en polvo hasta los 7 años es a los 7 años cuando el niño cumple 7 años se lo guina es cuando debería tomar leche o sea no venden más para él cuando la crianza cumple 7 años ya no no tiene como comprar por la caderneta el leche eso aquí que le gusta gente aceitona como se dice aquí aceitona aceitona en cuba nunca había aceitona el tamaño de eso con huesos sin huesos y a veces algunas veces unas que tenían pimienta adentro pimientica roja pero no a este tamaño viste ese que grandes son así muy grandes allá un poquito más pequeñas que esto en cuba que siempre picaban procurando molos de tomate puré mira cuánto es que está aquí noventa y ocho centavos noventa y ocho centavos en cuba la gente siempre trae puré de tomate no trae puré de tomate allá están ahora la pasta de tomate que era la misma en cuatro cincuenta en cunientos en la pendencia quinientos pesos cubanos en cuba ya dos mil ochocientos dos mil ochocientos dos mil ochocientos mi Dios más con salario mínimo jesús para los filios en cuba dos mil ochocientos mi Dios aquí está por cuarenta y seis sesenta y nueve no eso no lo vayan a cuba no esta combinación se le da esto de la vez la boca los niños la pasta son cosas de otro planeta como le falo de otros países eh y viene la pasta con con cepillo escoba y dentro no lo es el tamaño de tomate ah si son grandes la limpieza la higiene la higiene de las frutas pero la verdad esa higiene no se ve allá en Cuba les estoy haciendo una foto con un pimento jajaja es pimento que grande muy bonito muy bonito muy bonito muy bonito hay una foto eso como es el huevo la huevo es un ratón es un ratón el uvo huevo 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 el huevo el huevo van a cuba no puede comprar por la calle los instalados buses vale 3.000 pesos, un tartón de huevo, esto es 3.000 pesos. Y con la libreta, con la cadeneta. Impresionado con la cantidad de huevo que hay aquí para el desayuno. Para desayunar aquí tengo huevo de sobra aquí. ¿Con la cadeneta cuánto dan por la libreta? Por la libreta vienen dando 6 o 5 por persona. Amé. Amé, una Amé. Amé vienen dando de 6 a 5 huevo por persona. O sea, tú puedes comprar, ¿no? Por la cadeneta. Sí, claro, por la cadeneta Amé puedes comprar. De 5 huevos por persona a 3. Pero por persona. ¿3 huevos? De... No, para que uno. De 5 huevos a... A 3. ¿Qué es eso? De 5 a 6 huevos por la cadeneta. Y por la libreta voy a comprar el cartón a 3.000 pesos. Por la cadeneta un mes. Entonces voy a comprar 5 o 6 huevos por persona. Y si va a comprar por fuera, ¿no? Porque acaba rápido. Eh... 3.000 pesos. ¿Viva tú, viva con los huevos de la cadeneta? Voy a traerle esa agua porque le digo a la gente que en Cuba el engole el alio. Maízola, un tamaño de ese alio, gente. ¡Olé! ¿Tú te puedes tomar un ajo de ese? Ven, ahora sí. Antes de ir a la ampia. ¡Olé, olé! Vení, ahora sí, mire. Así puedo desayunar ajo por la mañana, todo el que quiera, a ver. ¿Qué tamaño? ¡Cortado! Ay, mi madre. Dice que puedes tomar un café de mañana, gente, o alio. Yo por la mañana me como un diente de ajo por la mañana. Pero ¿qué pasa acá en Cuba? Son dientes, son muy pequeños. Sí. Olé el tamaño, yo hablaba para él, nos va aquí. Olé el tamaño, el diente de alio. Olé a eso, gente, qué grande. Miramos una ahí para la mañana, ¿no? ¿Vean? Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué fotos están haciendo aquí con Walio? Ay, mi madre. Ah, en Cuba se ve poco, se ve poco. Y la tienen los particulares igual, 300 pesos, una javita, que viene siendo una libra, que hay siempre una libra, 300 pesos, por ahí. 300 pesos cubanos, gente, si le falas. Una sacolinha de batata, más o menos con cuántas batatas, 8 o 9 batatas, ¿no? 8 o 9. 5 o 6 batatas. Sí, depende del tamaño de las batatas, son pequeñas, depende del tamaño. Mi Dios, 300 pesos cubanos, más a cola de batata, con 5 o 6 batatas. La aranja no existe, la aranja no existe, la aranja en Cuba no existe ahora mismo. No hay aranja, no sé en dónde la tienen guardada, si la exportan o la tienen en congelación. No te naranja la haré. No hay aranja, a ver. Mi Dios. Qué locura. Son varios, aquí hay abobras, kunomi, abobras. La de calabaza. Quitemos a ese sarníquero. 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 Esos sarníquero. Un chiquitico mío. Y acá. ¿Quieres perrito? Dime, loquillo. Dime, loquillo. Dios mío. Me gusta. Voy a mostrar para vosotros aquí las cosas que compramos, porque ya están todos organizados. Aquí hay este tipo de sopa, ¿no? Aquí hay este tipo de sopa, ¿no? Aquí hay este tipo de sopa, ¿no? La fila gusta, hay aceitona, hay molón de tomate, hay... Hay gente, aquí hay una preguisa, ¿no? La cosa es la preguisa, ¿no? Aquí hay espagueti, hay otra aquí, hay farofilla, hay feijón, dos pacotes. Tiene este aquí para mi hermano, ¿no? Que le gusta. En Cuba es muy difícil, ¿sabes? Para conseguirla. Tiene este feijón aquí también. Lentina, ¿no? Tiene la traje, pipoca. Tiene aquí leche. Tres cajas, tengo óleo. Dos. Y el arroz, no, el arroz lo compramos. Ahora vamos a mostrar la heladera. Aquí hay tres latas de atún, gente. Aquí hay tres bolsas de yogurts y de esta aquí. Experimenté este suco por la primera vez y gusté. Que es de goiaba. ¿No? Aquí hay también yogurts de este aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay más allá atrás. Este aquí. Para mi hermano. Tiene queijo. Dos pacotes. Y tiene este presunto aquí. Presunto no es. Es solo la lingüiza calabresa. Este es el gusto. Ahora, en la parte del congelador, gente. Espera ahí. Cachorro quente. Pacote de este. Cachorro quente. Ay, Jesús. ¿Cómo que voy a sacar todo esto de aquí? Pacote de, eh, peito de frango. Tiene estas bandejas aquí de carne. Tiene hambúrguer. Tiene también, eh, lingüiza. Dos pacotes de estos aquí. Este aquí. Este aquí es carne de porco, eh. Bueno gente. Ya ustedes están viendo ahí. Aquí hay frango. Este aquí no. Este aquí no fue de compra. Ahora voy a mostrar para ustedes. La nota fiscal. Cuánto fue que dio todo esto. Aquí tienen estos dos sabonetes. Este aquí que yo compré. Nunca había comprado, ¿no? Fala de sabonete íntimo. Nunca. Yo compré esto. Entonces voy a usar por la primera vez. Compré también este aquí. Que, que... Ay, gente. Crema. Para pentear cabelo. Y la tintura de cabelo que yo uso. También compré, mis amores. Este aquí. Que es... Suavizante de ropa, ¿no? Nunca utilicé ele. No sé como que es. Mas, el cheiro es bueno. Cloro. Y dos de estos aquí. Este aquí está abierto. Mas... Dos de estos aquí no. Bueno, mis amores. Estamos aquí en el final del video. Ya. Ahora voy a preguntar para ellos. Que que... Eh... O sea. Sua primera impresión. Do mercado, ¿no? Porque... A ver algo... ¿Qué les que falen? A mí, eh... Lo que más me impresionó del mercado es... La variedad, la gran variedad que tenía de leche. Fue lo que una de las cosas que más me impresionó. Aparte de toda la variedad de todo lo que tenía de verdad. Eh... La fruta. Muy impresionante. Eh... La calidad que tenían las frutas. Como el tomate. Eh... La misma zanahoria. Las mismas zanahorias venían, eh... Eh... Limpias. Las papas también. Las papas también. Ahí. Todo limpio. Todo limpio. Todo limpio. Todo limpio. Mi primera impresión, eh... Es que es mucha la abundancia, la variedad de todos los productos. No uno específico. No uno específico. De todos los productos. Tanto productos alimenticios, como productos de utensilio, útiles del hogar. Como... Eh... Productos también así de diferentes... Para diferentes bolsillos. Exacto. Ese es otro. Ese es otro. En ejemplo lo vi en el arroz. Había un arroz de un precio. Varios tipos. Otro de otro precio. Los frijoles. También uno un precio. Otro otro precio. Desde un ejemplo, lo de cosas de comida. Todos los productos. Todos los productos de comida. Desde así, 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 así. Y lo mismo pasa que me quedé impresionada con los refrescos. Los refrescos son los pomos, los pomitos, los pomitos. Y hasta unos así. Sí, sí, sí. Es verdad. Todo muy impresionante. Y eso que tú falo que iba a guardarte de la empresa. ¿Leyani? Mucho mucho. Eso lo guardé de la empresa. Aquí en el mercado. El mañana y el fue de la escuela. En el anda. Eso va a ser un bonito recuerdo. Siempre lo voy a tener ahí. La escuela porque... Tú entras, te dan esto y tú te orientas. Respecto a cómo tú, económicamente, lo que estés dispuesto a gastar, vas mirando. O lo que vas a buscar. Un ejemplo aquí. Si vas a buscar algo así, vas mirando. Ah, voy por este, por este, por este, por este. Y en fin. Múltiples, múltiples, múltiples. Él está hablando que vas a dar de lembranza, gente. Eso aquí. Eso en Cuba no existe, eh. Yo voy a hablar un vídeo de eso. No, no. No, eso en Cuba no existe. No, eso en Cuba no existe. En los mercados no existe. No, no. Es que en Cuba hay mercado, mercado. Lo que se puede ganar a los mercados es el mercado. En Cuba no hay mercado. El mercado más bonito que hicieron en algún momento. Esto fue un mercado grande que es cuatro caminos. Y dejaron morir el mercado. Dejaron mal. En el mercado hay pocas cosas. Nada que ver con esto. Incluso los frijoles, como les expliqué, de diferentes precios. En el mercado aquí que fuimos ahora en Brasil. En Cuba. Todos los frijoles son el mismo precio. Todos los frijoles. Ya viene limpio también. Ahí viene limpio igual. Guacarroz. Aquí. Aquí viene limpio. Eso me chocó también eso. Hay frijoles en paquetes que son limpios también. Pero lo que pasa es que no varía el precio. Es decir, unos de más calidad que otros es el mismo precio. Aquí hay diferentes precios. Pero el mercado de las logias de MLC. Tú dices en dólares. En MLC. En dólares. El mercado de MLC. Ya mercados de, como se dice en Cuba, de viandas, de puestos de viandas. Los estatales. Los estatales, sí. Los mercados del Estado. Los agro. Agro mercados. En el agro ahí, los frijoles son con piedra, con churras, con todo. Con basura. Él está hablando, gente, que en las logias, las logias de MLC, que es en dólares. Donde usted halla un tipo de feijón así parecido, ¿sabes? Sólo que es un tipo, no variedad, ¿no? Sólo. Sólo. Fala. Pelo Estado, ¿no? Pelo Estado que vende aquel feijón sucio. En fin. Ella hizo. Los quesos. Los quesos. ¡Ay! Los quesos. Ahí estuve delante. Me vieron ahí en vídeo. Delante de todos los tipos de quesos. Mi experiencia con los quesos. Imagina. Todos los tipos de quesos. Sí le gusta mucho a ella el queso. Y bueno, vi un queso que venía allá con aceituna, con tomate, queso. Yo nunca había visto queso azul. Ese queso con aceituna, vi hoy. Por primera vez. Pamela, mozzarella. Allá en Cuba. El gouda. El gouda. Sí, gouda para que económicamente nosotros podíamos comprar. A veces. A veces. Y es un pedacito, por ejemplo, se puede comprarle un pedacito, adquirir un pedacito. No el bloque. El bloque queso gouda que viene pesando tres kilogramos, vale siete mil pesos moneda nacional. Y el bloquecito si lo puedes comprar, que te viene costando un poquito más barato. Lo puedes comprar, adquirirlo en el MLC, que es más barato. Serían vendiendo salir un pedazo de esos, el nueve. Me siento. Así depende. Nueve. Nueve. Nueve MLC o diez MLC. ¿Me entiendes? Es así. En Cuba yo nunca comí queso así, tipo. O si no, eran los que venden por el estado, los que vendían por el estado. O el queso blanco, que es el que se ve tradicionalmente en Cuba, queso blanco. Que es el queso que se crea, lo que hacen los guajiros literalmente los campesinos. Es el queso que se ve, queso de cabra, esos quesos creados. De búfalo, porque yo voy a probar el queso de búfalo, de cabra, de búfalo. ¿En Cuba? ¿En el campo? En el campo, en el campo. Ah, porque hay una cosa, gente. Espera ahí. Que el padre de él mora en la fazenda. En la fazenda. Ahí él tiene vaca, ¿no? ¿Tiene vaca? Vaca. Y ahí ellos hacen un queso. Ahí. ¿Entiendes? Entonces, por eso ella tiene la oportunidad, ¿sabes? De comer queso. Probar el queso... Pero, déjame hablar para ustedes. Lá no permitido, ustedes ya saben matar a vaca, ¿no? No. ¿Vocé puede llegar con la vaca? Ahí, cría, ¿no? Criar, ¿no? Criar, ¿no? Criar. Criar vaca, ¿no? Y... Pega el leite... Ella quiere hablar también. Pega el leite, hace el queijo, esas cosas... ...la vaca del nariz, él te ama. Ay. Ella dice que él ama ustedes, gente. ¿Qué que estaba hablando? ¿Qué te decía ahora? Ah, la vaca. Só puede pegar el leite... Y hacer un queijo y eso. más o sea mataba no puede no puede matar a la carne esas cosas pero se me está dando a mí a fila está falando tú que aconteció un día con él bueno después de que estamos dios me los bendiga y felices chao dios los bendiga de su abenso y hasta el próximo vídeo